Cada 24 de junio se celebra el Día del Campesino. ¿Y quién es el campesino? Es el que siembra las frutas y verduras, para luego cosecharlas y poderlas comer. El campesino se esfuerza mucho en los campos, dedicándose a cultivar alimentos, como las frutas, que son el plátano, las uvas, las fresas, las manzanas, el durazno, entre otras. También las verduras y tubérculos, como la papa, la zanahoria, el tomate, la lechuga y muchas más. Y no nos olvidemos del maíz y los cereales, que también cultivan con mucho esmero. Los campesinos hacen gran esfuerzo día a día y por eso hoy les agradecemos por su hermosa labor. Y les decimos gracias amigos campesinos, que por su trabajo podemos tener los alimentos en nuestra mesa. Por campos grandes voy caminando para hacer grandes envíos. Voy sembrando con mi pico, utilizo el arado, hago surcos con tractores. Campesino, 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 eres tú muy fuerte, porque siembras tú la tierra y nos brindas alimento. Campesino, 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 eres tú muy fuerte, porque siembras tú la tierra y nos brindas alimento. Campesino, 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 en esos surcos hechos semillas, agua, abono y así sembrar. Crece y cuido mi cosecha, frutas dulces, deliciosas, las verduras muy sabrosas, los cereales nutritivos. Campesinos, 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 eres tú muy fuerte, porque siembras tú la tierra y nos brindas alimento. Campesino, 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 eres tú muy fuerte, porque siembras tú la tierra y nos brindas alimento.